Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. El día de hoy estamos en su canal Lluvia de Estrellas. Hoy es un día muy especial, ya que tenemos como invitada a Lulú Guzmán, la voz romántica de Orián Gato. Yo soy Monserrat Herrera y el día de hoy estoy con ustedes en su canal Imagen TV. Les presento a Lulú Guzmán, nuestra invitada. Hola, ¿qué tal amigos? Yo estoy con Lulú Guzmán, la voz romántica de Orián Gato. ¿Quieres saber? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues a mí me nació desde muy pequeña, desde que tenía ocho años, estaba muy pequeñita. Y jugaba, cantaba, de hecho mi papi tenía una consola. Yo pienso que varias personas tenían cosas más solitas, listos todavía, más bonitos. Pues yo de hecho ponía mis listos, me ponía a cantar, a jugar. Y en ese tiempo, ¿qué artistas eran los que sonaban o eran los que escuchaban y la movían y la hacían sacarlos de la época? Pues en ese entonces, era la época de Yuri, de Tatiana, que cantaba muchas canciones de niño, que motivó mucho a la gente, Alondra, Daniela Romo. Esas canciones, me encantan cantarlas. Siempre tenía mi vestito chiquito, lo tenía, me podía cantar, me motivaba. Bueno, llegué a cantar cuando me tocó cuando me tocó, ¿no? Me tocó cuando me tocó, ¿no? A mí me tocó cuando me tocó la música, a esas artistas, desde que... ¿Usted llegaba a interactuar con alguna otra familia, alguna vida, para como que disfrutar ese momento que estaba escuchando con la canción? Bueno, cuando siempre estaba solita, de hecho, me gustaba ponerme a cantar, cuando yo estaba solita. En ese entonces estaba yo muy pequeñita, me daba a la piensa, me disolviaba, me disolviaba, me disolviaba, me disolviaba, me disolviaba cantando y me daba mucho pena. En realidad, pero ella como que ya más o menos se daba la idea de que a mí me gustaba cantar y pues, ¿qué te diré? Es vergonzoso cuando te brinda tanto así. Yo agarraba uno que encontrará en el documento de tu mente, que ahorita le he hecho su validad. No hay que decirle, 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 no hay que decirle. ¿Qué quieres estar haciendo conmigo? Pues ahorita lo vamos a hacer con un poco de bien, espero que te déjame. Tengo ganas de mirarte en este momento Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa. Y se ilumina tu cara, se asoma el deseo y en este momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorada, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento segura, y con el tiempo nada va a cambiar. Y con mucho cariño para ti, tú que eres el amor de mi vida, Lulú Guzmán. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en este momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorada, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor que me haces suspirar, eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento segura, y con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar. Motopartes Madero En Motopartes Madero encontrarás un amplio surtido en piezas y accesorios para tu moto de la mejor calidad, tales como aceites, focos LED, rines, llantas, cámaras, cascos certificados y muchas cosas más. Visítanos en la calle Francisco y Madero, número 52 de Moroleón, o en nuestra página de Facebook, Motos y Partes Madero. Nuestro servicio de horario, de lunes a sábado, de 9 a 8 de la noche, no cerramos para comer, y los domingos de 9 a 2 de la tarde. Motopartes Madero Cirujano Dentista Raúl Ramírez Torres le ofrece sus servicios en limpiezas, amalgamas, resinas, placas, puentes fijos en porcelana y metal cerámico, extracciones, fuentes removibles flexibles, guardas o cruzales y otros servicios más. Visítenos en la calle 5 de mayo, número 91 de Uriangato, para brindarle un servicio odontológico completo y de calidad, con un precio económico y facilidades de pago. Estoy a sus órdenes de lunes a viernes. 5 de mayo, número 91 Uriangato. Citas al teléfono 445-45-762-60 y al celular 445-103-08-81. ¿No sabes qué comer hoy? Ven a Rosticería Fer. Y llévate un pollo y medio por 200 pesos. Con 5 ingredientes. Papas, totopos, arroz, chiles y cebollas. Junta 12 compras de Rosticería Fer. Y el siguiente es gratis. Regístrate aquí en la Rosticería Fer. Estamos en calle Pipila 140, en Moro León. Servicio a domicilio al teléfono 445-103-8368. Salón de Roast. Tiene para usted los siguientes servicios. Maquillaje para novias, social y fantasía. Uñas acrílicas, escultural, gel de 21 días en tu propia uña. Peinados, pedicure, balayage, extensiones, cortes, mechas, rayos, tintes. Venta de productos para el cuidado de tu cabello. Tratamientos capilares para cabellos teñidos, procesados o maltratados. Relajantes y alaciados. Depilación facial y corporal. Estamos en calle Salvador Urrutia, número 55, Colonia Centro de Uriangato. Atendemos solo con citas al WhatsApp 445-110-8689. Salón de Roast. Cerrajería Juárez. Se hace programación de llaves automotriz, llave con chip y programación de control remoto. Así como apertura de cajas fuertes y cerraduras de casa. Estamos en calle Juárez, número 124, en Moro León. Fotografía y Vido Pacheco ofrece los siguientes servicios. Fotografía digital, video en HD, ampliaciones, cuadros, texturizados, Restauraciones de fotos viejitas o maltratadas. Fotos infantiles. Y todo lo relacionado a la fotografía. Edición de video para bodas, 15 años, o spot publicitarios. Instructor de vals para 15 años. Además de formateo de PC, laptop. Se actualizan y se ponen programas. Contactanos al teléfono 44-51-15-62-52. Fotógrafo Pacheco. Uriangato, Guanajuato. Pregunta por los paquetes que tenemos. De acuerdo a tus necesidades. Taquería El Travieso. Ya contamos con carne al pastor por kilo. Ven por tus tortas sencillas y combinadas. Sincronizadas, quesadillas, quesos fundidos. Atención y caridad. Ya contamos con mayor espacio. Visítanos en nuestro nuevo domicilio en Hidalgo, número 38, frente a la escuela en Uriangato. Taquería El Travieso. Foto Katia. Hacemos tus fotos en grande y le ponemos los marcos más bonitos. Te esperamos en calle Hidalgo, número 50 de Moroleón. Casi frente a Banorte. De lunes a domingo. Foto Katia. Corre, corre, la mano, la escalera, el mundo, el catrín, el mandado. Y la fiesta. ¿No tienes todo listo para la fiesta? ¿Qué esperas? Ven con nosotros a Dulcería Más Moroleón, donde encontrarás desde piñatas, desechables, botanas, dulces de todo tipo. Regionales, picocitos, caramelos, paletas. Y mucho más. Visítanos en Morelo, número 77, en el 5 de Moroleón. Contamos con servicio a domicilio. Comunícate o llámanos al teléfono. También visítanos en sucursal Uriangato, calle San Miguel, número 40, Colonia Centro, a media cuadra del Mercado de Uriangato. En Frutería Karina, encontrarás los mejores precios. En abarrotes en general, fruta y verdura fresca todos los días, al mejor precio. También contamos con cremería y salchichinería, carnes frías y lácteos, especias para dar el buen sazón a la comida. Visítanos en calle, Juan Escutia, número 4, frente al Mercado de Uriangato. Abrimos todos los días. Frutería Karina a tu servicio. Mariscos la Condesa, te invita a su gran inauguración. Este sábado 23 de Enero, ven y disfruta de sus deliciosos platillos. Del mar a tu mesa, no faltes. Juárez Número 44 en Moroleón. Nuestro número, 445-158-8569. Mariscos la Condesa, te invita. Mini Súper del Bajío. Siempre encontrará los mejores precios de la región. Abarrotes en general. Desechables, tintes. Papelería. Perfumería. Lácteos. Carnes frías. Verduras y futas frescas. Estamos en el mes más bonito. Febrero de enamorados. Ven y compra tu regalo. Al amigo, novio o novia. Al ser más querido. Solo aquí en Mini Súper del Bajío. Estamos en calle. Francisco Marquez, número 34, en Uriangato. No, comencé a los 16 años. ¿Qué fue eso que a ti te inspiró, como que te aventó a decir, yo quiero desarrollarme en este medio y quiero que no. Es todo. Quiero hacer todo. Es algo como que yo pienso que ya se nace. Se nace porque yo todavía ahorita siento mucha emoción, mucha ilusión, pero lo que me motivó era que yo miraba las agrupaciones y yo siempre decía, yo quiero estar en un escenario cantar. Yo quería que la gente me conociera, que me aplaudiera. Estas motivaciones que tú tienes desde niña y cuando realmente las logras, pues es algo muy emocionante. A veces no te lo puedo describir porque es algo realmente que me fascina. Me encanta la música. En tu familia hay otras personas que se dedican a la música, se podría decir, tu familia viene de cantantes o solo tú fuiste la que nació para ser una cantante. Pues tengo una tía, una hermana de mi mamá, que ella canta con pistas. Es mi tía Ana, que de hecho, saludos, si está viendo el programa. Tengo un pariente que estaba en una agrupación en Enigma, de hecho, Enigma. Y pues mis parientes los que fallecieron. Ahorita andan otros primos que tienen sonido. Juan, que es mi primo también, pues ya vengo, ya de hecho, ya por tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá, de los dos, ya viene el general musical. Me dices que también tu abuelo, tu abuelo te dedicó a tocar violín. Sí, él tocaba así violín y era la segunda voz de un mariachi. Dentro de, si podría decir, de tu familia y así, ¿alguien más se inspiró para nacer su don después de, para hacerlo notar después de que tú te distes a conocer? Pues no, de hecho no. Lo que también, este, en mi familia, tengo una hermana que canta, canta muy bonito. Un hermano también que canta muy bonito, pero ellos nunca quisieron meterse a la música. Lo de ellos no fue la música. Mi hermana se casó, mi hermana me hizo por un sonido y pues ellos no se dedicaron. Yo fui la única que de hecho, este, estoy en la música por el apoyo de mi mamá. ¿Por qué no nos cuentas de tu inicio? ¿Cómo empezó, por poder decir, tu vida? ¿Quiénes fueron las personas que te estuvieron apoyando tu mamá y te apoyó? Pues, mi hermana tenía una amiga que trabajaba en una estética que se llama María Estel. Este, ya es un niño iba a tocar con su guitarra, bien rico y estraboso, a mi casa. Y yo una vez, bien tímida, me acerqué y le dije, yo quiero cantar una canción. Y él me dijo, me acércate. Yo empecé cantando con ustedes, de Mucha Milla y con ella, de Yolanda del Río. Y fue cuando ella me trajo, tienes una voz muy bonita, Lolo, este, deberías de desarrollarla. Y yo tomé la oportunidad de decirle a ella. Ella andaba, de hecho, era vocalista de la banda Sky Room en ese entonces. Y, pues, yo le dije que el día que ella se enterara que era una agrupación, que era una vocalista, que era mi sueño entrar a la agrupación. Y, de hecho, así sucedió. Cuando a ella le dio la primera agrupación, que se llamaba LEMIN, me llamó, me dijo, ven, haz tu casting porque ya tengo una agrupación. ¿Qué dices? Yo ya estaba lista para iniciar, para entrarle bien duro. ¿Qué sentiste tú en ese momento que ya estabas para hacer tu casting, para demostrar lo que tú sabías? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia? Muy nerviosa, estaba muy nerviosa, a la vez alegre, contenta. Fueron sentimientos encontrados. De hecho, que cuando fue mi casting, que tenía yo que cantar la primera canción, me puse nerviosa. Y mi amiga Mari, me dijo, yo voy a entrar a ti y te dejo sola. Y así lo hizo. Y pasé mi casting, me dijeron que sí, quedé bien contenta. Imagínate, con mi primera agrupación, porque había logrado mis sueños de entrar a una agrupación. Qué padre. Cuéntanos, en tu adolescencia, ¿cómo fue ese desarrollo que tú tuviste para iniciar con la música? Pues el desarrollo que tuve, pues fue natural, casi como que me se fue natural, porque el apoyo que tuve por mi mamá, por mi papá no tuve mucho apoyo. Mi mamá fue la que siempre, de hecho, estuvo ahí conmigo. Me llamaba Morelia porque ella quería que fuera cantante, charra. Ella quería que fuera charra, que anduviera en las fiestas, pero con mariachis, en las ferias. Fue algo muy hermoso. Sí fui a vivir la experiencia, pero en ese entonces me agarraron los nervios, me puse un poquito enferma de los nervios, me retiré. Pero de hecho, ellos le habían comentado a mi mamá que me soltara. Ellos me querían llevar para México, de hecho. Pero me empezó a agarrar los nervios y ya me fui. Y hasta ahí quedó esa experiencia muy bonita porque aprendí cosas bonitas que en realidad me sirvieron para desarrollar en la música. Pero pues tristemente perdí la oportunidad de haber hecho eso. Comentas que te iban a llevar a la Ciudad de México. Cuéntanos de dónde eres originaria de México. Pues yo soy originaria de México. Mucha gente no lo sabe, piensan que soy de aquí, pero soy realmente nacida de allá. Mi mami me trajo muy chiquita, a los ocho años. Que de hecho aquí estuve en la primaria, mi secundaria. Y pues qué te podré decir, quiero abrir gato. Porque ya toda mi vida, mi experiencia está aquí. Mis amigos, la mayoría de familiares aquí viven. Pero soy originaria de México. A lo mejor por eso también me nací la pandemia. Y es rico. Sí. Lo tropical. Lo liberal de que es más... Sí. Ñure. Ándale. A ti te gustaría regresar y digamos, como que dice, empezar algo grande allá en la Ciudad de México. Claro, pues sí. Si un día se llegase la oportunidad, ¿cómo no? Yo pienso que las oportunidades llegan en el momento en que tienen que llegar. Y hay que saberlas aprovechar. Realmente, pues a mí me han tocado oportunidades buenísimas. Cuando se terminó la primera agrupación LEMI, tuve muchas oportunidades. Muy buenos compañeros músicos que yo en ese entonces no los conocía. Me hicieron la invitación. Por ejemplo, voy a nombrar al grupo Faraón, a los Paoli, al grupo Echo. También anduve con un tecladista, el Terry. Y me hizo la invitación el grupo Factoría. Grupos buenísimos, para mí buenísimos. En ese entonces, tenían muy buena trayectoria, muy buenas plazas. Pero, pues el primero que fue, que me habló fue Factoría. Y con Factoría me quedé. Pero por el momento, vámonos con otro videíto. Espero les guste. Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Quiero a mí y cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Y esto es A estilo de Lolo Guzmán Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Lolo, por ahí un pargarito me dijo Que a los 15 años empezaste a cantar con una amiga ¿Es verdad? Sí Es mi amiga María Esther La que de hecho fue la que Pues me integró En la agrupación Que ya tristemente después Cuando yo entré en factoría Después yo fui la vocalista De la banda Sky Blue Ella se tuvo que retirar Ella se salió y se fue Que era para Estados Unidos Y ellos andaban buscando vocalista Y pues me hablaron Yo dije Es una muy buena oportunidad Ellos tenían una muy buena plaza Mucho trabajo Y ahí fue donde comprendí Pues por qué no Probar con una banda He andado con un tecladista Con agrupaciones Yo dije Vamos a probar Con la banda Me encantó Es algo muy bonito Realmente también lo de la banda Y ahí fue donde empezó mi trayectoria Con las bandas también Cuéntanos ¿Cómo fue eso que nació De salir a cantar juntas Antes de que te integraran a la banda? Pues de hecho Con ella nada más cantaba Como en mi casa Con la guitarra Cuando iba Pero Fíjate que sí Me hubiera de haber gustado Haber cantado con ella Un día Y con la banda Para haber interactuado Como dices tú Hubiera sido una experiencia hermosa Pero no se dieron las cosas Este De hecho Me quedé en la banda Y de ahí empezó a surgir Con más bandas De hecho Anduve con la banda Santa Cecilia De Don Polo Y varias más Cuando entró El grupo Lemie ¿Cómo fue que usted Llegó a ella? Pues ¿Qué te diré? Asustada Asustada Porque iba A un casting Iba a un casting Y Que lo bueno fue que lo pasé Cuando fue nuestro Nuestro primer trabajo Que de hecho Siempre lo voy a recordar Con mucho cariño Fue en el Amazon Y entonces Recuerdo que mi papá Me decía Ya no vayas a ensayar Que tantas ensayaderas Y no cantas Pero enseguida Hubo un evento En el cual Mucha gente Por donde trabajaba Mi papá Que le dijeron Don Luis Ya vimos que su hija canta Y qué bonito canta Ahí fue donde mi papá Empezó a aceptar Que a mí me encantaba la música Y empezó a apoyar ¿Cómo te enteraste De esa noticia De que Podías oficial Para ese grupo? ¿Cómo fue que Supiste ¿Quién te llevó? ¿Cómo llegaste? Pues Yo quedé con mi amiga Para que ella me llevara Nada más llegamos Me dijo ella Aquí se las dejo Háganle su casting Pero yo le dije Espera un poquitito Porque estoy Llegando Vaya Sí Exactamente Te pones nerviosa Porque como nunca Has estado Con compañeros músicos Llegas tímida Pero ya cuando Empiezas a interactuar Con ellos Te das cuenta Que Realmente Es muy diferente Yo En mi opinión Yo respeto A mis compañeros músicos Han sido siempre Muy respetuosos Que algo para mí Es muy gratificante Por eso Aún aquí Sigo en la música Comentas que tu papá Como que no estaba Tan de acuerdo Con esa idea De que tú Te metieras En ese ámbito De la música ¿Verdad? ¿Tú llegaste a sentir Que en algún momento Tu papá Iba a ponerte En un alto Y ya no ibas A poder seguir Con tu pasión Con la música? Pues de hecho Sí lo sentí Y cuando Me lo puso En el momento Que apenas Como que Empezaba A volar A salir así Ándale Exactamente Mi mamá Me defendió Mi mamá Me dijo No Si a ella Le gusta cantar La vas a dejar Cantar Porque Como te comentaba Mi hermana También sabe cantar Pero Ella fue De hecho Princesa De las Fiestas Patrias De aquí El libro de gato Su esposo No la dejó cantar Ella se quedó Con la idea De cantar También canta Hermoso Ella tiene La voz más alta Mucho más Que yo todavía Este Y pues Que te diré Yo le agradezco A mi mami En verdad Porque Por ella Estoy aquí Si ella No hubiera De haber Defendido Mi gusto Por la música Me hubiera De haber Retirado Sin hacer Yo creo Ni una audición Tan simple Si Ajá ¿Cuánto tiempo Fue que oraste Con el grupo LEMIL? De hecho Con el grupo LEMIL Duré como Dos años Pero Ya cuando Estaba Con la agrupación Los dos años Había Estaba un tecladista Que se llamaba El Terry Que de hecho Lo quiero mucho Y lo respeto Para mi Fue como Un papá Él siempre Me vuelvo En todas las tocadas Él tiene su teclado Y me dijo ¿Cómo ves? LULU Te invito De vez en cuando A uno que otro evento Para cantar Con los teclados Le dije Pues sí ¿Cómo no? Me animé Y al mismo tiempo Andaba con él Y con el grupo LEMIL ¿Cómo te sentiste Tú al momento De recibir Ese Acogimiento Ese Apapacho Ellos de hecho Para todas Las agrupaciones En las que he estado Aprendí mucho De ellos Muchas gracias Les doy las gracias Infinitamente Porque Fueron agrupaciones Muy buenas Las bandas Muy buenas bandas La de Don Polo La Santa Cecilia Con ellos Con ellos anduve Cerca Yo pienso Que de casi Tres años Y hasta que Tuve que retirarme Porque Tenía Mi bebé Pequeño Y no pude Y fue cuando Me retiré Pero También anduve Con más bandas Con la que Un día Me fui de gira También Hasta México De gira Lulú Anduve allá Por la Ciudad De México Cuéntanos Lulú También nos comentabas Que Estuviste en más Grupos En más bandas Podrían decir Recuerdas Los nombres De ellas Que nos puedas Compartir Si Estuve un tiempo Con la banda Superestrella De Moroleón Antes de la Superestrella Estuve con la banda Sky Blue De Don Miguel Después Estuve un tiempo Con la banda Superestrella De Don Benjamín Ya después De ahí Este Me invitó Primero de gira La banda Flor del Campo Que de hecho Los mandaron Los compañeros Los Raoli Este Gracias a ellos Me fui de gira A México Fue algo Sensacional Nunca pensé En realidad Nunca pensé Que bandas Y otras personas Que no me conocían Vigieran a buscarme Para que Pues los apoyara En un evento Tan bonito Que era ir a una gira Por tres días A México Fue algo Grandioso En verdad Grandioso Son experiencias Que se quedan Para siempre Únicas ¿Qué dices? Lo que me marcó Y como que Lo que me dice Yo soy buena Aquí Tengo que seguir Adelante Y tengo que Mostrar lo que sé ¿No? O sea Para Como que No dejarlo pasar Ya fui tres días Y ¿Qué más me puede pasar? Como que te quedas Con el sabor La boca De que ¿Qué más se va a venir Adelante? ¿Qué más voy a estar Viviendo? Sí, así es Pues es muy gratificante Realmente Realmente Para mí Es placentera Mi vida Han sido Muchos años Como te decía Tengo 31 años De trayectoria Artística Artística Ahorita que digo 31 años Digo 31 años Y para mí Han sido Poquitos Poquitos Pero Pues siempre Son 31 años De hecho Hace poquito Recibí felicitaciones En Radio Alegría Que no me lo esperaba No me lo esperaba Me felicitaron Por mis 31 años De trayectoria Gracias a la persona Que me Me felicitó No supe Quién fue Pero me mandaron Felicitaciones Imagínate Estaba yo Trabajando En mi casa Cuando Estaba en radio Y escuché Pues gracias A la persona Que me felicitó Este Es muy gratificante Estoy aquí Este Y que venga Si vienen más Cosas bonitas Pues hay que esperarlas Ahorita Después de las bandas He dado Ahí estaba En más agrupaciones También de hecho ¿Qué es así Dejar como que Esa marca Esa huella En las personas Que dicen Ah la canción De Yolú Es más obvia Todo va a quedar ¿Qué sientes? ¿Qué dice tu corazón Cuando escuchas Esa reacción De las personas? Pues hermoso Realmente Al principio Te voy a ser sincera Cuando vi la reacción De la gente Que me aceptaba Cuando grabé Mis temas Ahora Porque yo nunca Había cantado Sola Siempre fue Con bandas Con tecladista Con agrupaciones Pues para mí Es algo muy bonito Haber trabajado Algo mío Ahora Este He visto Que la gente Me apoya Pues es algo hermoso Porque me felicitan En mis redes sociales De Facebook Me dicen Felicidades Canta sensacional Me dicen No te la creas tanto No te la creas tanto Pero Es que es algo hermoso Que Por tu público Estás donde estás Yo ahorita Quiero aprovechar En las redes sociales Que tengo A todos mis amigos De Facebook Que me están apoyando Que les dan like A mis videos Que los comparten Mil gracias En verdad Por su apoyo A mis fans Porque ya tengo fans Ya de hecho Me mandan Y me dicen Somos tus fans Número uno Cantas hermoso Y ahora Que estoy ahorita En mi entrevista Este Les dio gusto Saber Que iba a estar En una entrevista Espero que lo estén viendo Gracias a los que Estén viendo ahorita Imagen TV Para que vean La entrevista Y sepan más Aún te lo hice Cuéntanos ¿Cuánto tiempo Fue que duraste Más En una de las bandas Que nos acabas De comentar Hace rato? Pues en la banda Que duré más Fue la banda Escai Fue en esta banda Porque todavía Estaba de sorte Ay Me dijiste Aprovechar A ver Que me hay Compromiso Exactamente Estaba Sonderita Todavía no estaba Casada Todavía No llegué a ver A mi vida Fue una experiencia A ver Con la banda Estaba Muy buenos compañeros Que venían De Osonilla Saludos a ellos Mentales también De Santo Tomás Que todavía Ellos Están en varias bandas Donde quiera Que me los encuentro Me saludan Son muy buenos compañeros Muy buenos músicos En realidad Muy buenos músicos Que también llevan Sus trayectorias musicales Felicidades a ellos Pero si fue en la banda En la que duré Un poco más Y que de hecho Me identifiqué Más También con ellos ¿Como cuántos años Más o menos duraste Con ellos? Y yo pienso Que si duré Con ellos Como de 3 A 4 años Con la banda Con la banda Estaba Muy buenos Record De hecho Todavía me los encuentro Donde quiera Que me los encuentro Me saludan A Don Miguel La cabeza mayor De la banda Ya tengo Muchosísimos Años que no lo veo Pero en donde quiera Que esté Le mando Mis saludos Mis bendiciones A su familia Gracias por la oportunidad Que me dio De entrar En la banda Sky Blue Que de hecho Me jaló El tecladista Al Terry Cuando duele Con él Se desintegró Terry compañía Pero él me dijo No voy a descansar Hasta traerte Conmigo otra vez Y de hecho Así Me trajo A la banda Sky Blue Bueno Lulu Por ahí hablando De traer Que es lo que nos traes Para nosotros En este momento Pues ahorita Está otro Video muy bonito Espero les guste Es algo Igual Romántico Disfruten Aguantar Yo 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué hacemos todos? ¿Me vas a dejar compartir? ¿Seguir mi gusto por la música? Me caso, si no, no me caso De hecho me dijo Sí Mientras tú respetes mi gusto Le dije Claro que sí Yo pienso que en un matrimonio En un noviazgo Hay que compartir Los gustos de cada persona No hay que limitarte No hay que ser machista ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Quiero mucho a mi marido Por si no saben de mi vida sentimental Él me apoya Me apoya mucho en la música Hasta ahorita Me apoya en lo que estoy haciendo En mis redes sociales No se mete No discute Este ¿Qué puedo pedir? Es un padre también ejemplar Tengo dos hijos Para los que Muchos se preguntaban Que si era soltera No No soy soltera Dicen que me veo muy joven Pues a lo mejor sí ¿Verdad? Me veo joven Pero desde por la buena vida Y calidad Que me da mi esposo Porque Para mí ¿Qué te puedo decir? Como cuando dicen Que cuando cuidamos malas cosas Nos duran más Como cuando realmente Es algo Con cariño Con amor De verdad Y una relación bien Pues ahora sí Como quien dice La gente dura más Se ve más joven Y claro que sí Yo pienso que una mujer Se queda al lado de un hombre Cuando la tratan bien Cuando Nos dejan ser Nosotras mismas Cuando nos dejan Compartir Nuestros gustos Él ha compartido Mi gusto Por la música Nunca he Desatendido Lo que es Mi casa Mis hijos Tengo dos hijos Este Ahorita Por lo pronto Pues nada más Dios quiso permitir Dos hijos Mi esposo Me deja la música Feliz Y ah Eso sí te lo puedo decir Enamorada Me conocía Poco a poco Se fue socializando Con la gente Con mis amistades Con todos mis familiares Entró al fútbol Ahí fue donde Empezó a hacer amigos Y fue donde Se dio a conocer Pero de hecho Desde San Pedro Desde San Pedro De los municipios De San Martín Sí Muy bonito Por experiencia Y cómo fue que Se tocó Cómo fue que Supiste Pues así como Quien dice Supiste De su existencia Pues de hecho Aquí La cupido Fue mi hermana Ella fue la que Me motivó A irme a Estados Unidos Ella me dijo Fíjate que Estaba un primo De mi exarazo Te va a gustar Porque me gusta bailar Es bien alegre Yo lo soy Yo lo soy Yo soy bien alegre Me gusta bailar Cantar Y yo Que era lo que andaba buscando Un hombre que en verdad Comparta conmigo Lo mismo Que no me diga Siéntate O que me limite Yo pienso que Nunca debe de ser así Para que una Para que el amor Funcione Para que el amor Crezca Exactamente Debe de haber Mucho diálogo Este No sé Esa gritona Esa gritona Porque muchos También me han dicho Eres gritona Le digo No Para nada Yo soy Del pensar De que no hagas Lo que no quieras Que te hagan Por eso Yo me la llevo Muy bien con él Lo respeto Él me respeta Por eso Hasta ahorita Pero si tiene Poquita curiosidad Tengo 23 años De matrimonio 23 años Con la misma persona Claro que sí Y si me vuelvo A tener matrimonio Me vuelvo A tener matrimonio Es que dice Vamos por la de anillos De amor Y todo completo Cuéntame Aquí entre nos Como mujeres Y a las mujeres Que nos estén viendo Al público Ese amor Que uno siente Cuando encuentra A la persona Y dices Yo siento que ahí es Pero como que le da Su espacio Porque Tú sabes que A tu ciudad Uno se empate Y se va ¿Qué hubieras hecho tú Si tu esposo Gustavo No te hubiera Apoyado Como dicho Ay como que No me late Ese ambiente Pero tú Con tu sentimiento ¿Qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado Cuando había hecho Tus cosas aparte O hubieras Simplemente dejado ¿Cómo crees Que hubieras reaccionado? Ay pues yo pienso Que Esta pregunta Me la pones Entre la espada Y la pared Pero Yo pienso Que si él No me hubiera De haber dejado Seguir en la música A lo mejor Hasta ahí Hasta ahí Hubiera quedado Porque Yo pienso En mi persona Que El amor El amor Es lo más importante Cuando encuentras A la persona indicada No la dejes ir En verdad No la dejes ir Tienes que aferrarte A esa persona Y Si se dan las cosas Es porque Que Dios así lo quiere Pero Te voy a Me voy a salir Un poquito De Algunos novios Que tuve A mi desde Muy pequeñita A los 16 Me empezaron A pedir matrimonio Pero Me arrepentí Tres veces Ya nos exhibiste Si Si mira Este Me arrepentí Tres veces Porque En realidad Me decían Si te voy a dejar Seguir En tu música Voy a respetar Tu gusto Pero Pero Ya después Me decían Siempre No quiero Compartirte Con la música Y yo En mi pensario Decía Que egoísta Yo sé Que egoísta Porque A fin de Cuenta Pues La persona Con la que me Caso Era el amor De mi vida El El que Lo Apoyar Así que Con tu Deboción Exactamente Al no Compartir Mi gusto Pues Entonces Yo pienso Que no es Mi otra Vida Una persona Que en verdad Comparte Tus gustos En cualquier Cosa Que sea Fútbol Música Roba Estudios Exactamente Si Esa persona Te va a acompañar Yo pienso Que vamos A ir De la mano Para compartir Gustos Si no va a compartir Tu gusto Es que No es La persona En mi canal Así que Como ya te dije Tres veces Me arrepentí Pero mira De cuentas Me quedé Con el que En verdad Que dices En mi caso Fue la cuarta Es la vencida La tercera Exactamente Que bien Tus hijos Ya cuando crecieron Se hubieron Dado cuenta En el ámbito En el que Los cuatro Estaban desarrollados Como Como fue su reacción No fue No reaccionar De una forma Negativa En veces Si te apoyaron Si como que Les atrajo Eso mismo Que tú hacías Pues De hecho Mira Este Cuando yo me casé Seguí en la música Estando todavía Embarazada Me iba con las bandas Que de hecho Por eso Mi niño El mayor Es bien alegre Es bien alegre Porque Cuando yo andaba Con las bandas Este Yo bailaba Yo bailaba Mucho con las bandas Pues mi bebé Imagínate embarazada En un movimiento Por eso Les bien bailando ¿No contrabas Ahí en tus embarazos Cuando tú Hacías tu trabajo De la música? No Fíjate que jamás Como Dios sabe Cómo hace las cosas De mi niño Anduve con la banda Santa Cecilia Y al mismo tiempo Con Terra Compañía Y Fue muy bien Yo me sentía muy bien Y los de la banda Se sorprendían Y me decían ¿Cómo la haces? ¿Cómo la haces? Con tanta fuerza Este Pero Este Ahorita les seguimos Contando un poquito más Para que se quede con la duda Vamos con otro videito Motopartes Madero En Motopartes Madero Encontrarás Un amplio surtido En piezas Y accesorios Para tu moto De la mejor calidad Tales como Aceites Focos LED Rines Llantas Cámaras Cascos certificados Y muchas cosas más Visítanos en la calle Francisco y Madero Número 52 De Moroleón O en nuestra página De Facebook Motos Y Partes Madero Nuestro servicio de horario De lunes a sábado De 9 a 8 de la noche No cerramos para comer Y los domingos De 9 a 2 de la tarde Motopartes Madero Cirujano dentista Raúl Ramírez Torres Le ofrece sus servicios En limpiezas Amalgamas Resinas Placas Puentes fijos En porcelana Y metal cerámico Extracciones Fuentes removibles Flexibles Guardas O cruzales Y otros servicios más Visítenos en la calle 5 de mayo Número 91 De Uriangato Para brindarle un servicio Odontológico Completo Y de calidad Con un precio económico Y facilidades de pago Estoy a sus órdenes De lunes a viernes 5 de mayo Número 91 Uriangato Citas al teléfono 445 45 7 62 60 Y al celular 445 103 08 81 No sabes que comer hoy Ven a Rosticería Fer Y llévate un pollo y medio Por 200 pesos Con 5 ingredientes Papas Totopos Arroz Chiles Y cebollas Junta 12 compras De Rosticería Fer Y el siguiente es gratis Registrate aquí En la Rosticería Fer Estamos en calle Pipila 140 En Moro León Servicio a domicilio Al teléfono 445 103 83 68 Salón The Roast Tiene para usted Los siguientes servicios Maquillaje para novia Social y fantasía Uñas acrílicas Escultural Gel de 21 días En tu propia uña Peinados Pedicure Balayage Extensiones Cortes Mechas Rayos Tintes Venta de productos Para el cuidado De tu cabello Tratamientos capilares Para cabellos teñidos Procesados O maltratados Relajantes Y alaciados Depilación facial Y corporal Estamos en calle Salvador Urrutia Número 55 Colonia Centro de Ibrengato Atendemos solo con citas Al whatsapp 445 110 86 89 Salón The Roast Cerrajería Juárez Se hace programación de llaves Automotriz Llave con chip Y programación de control remoto Así como aperturas de cajas fuertes Y cerraduras de casa Estamos en calle Juárez Número 124 En Moroleón Fotografía y video pacheco Ofrece los siguientes servicios Fotografía digital Video en HD Ampliaciones Cuadros Texturizados Restauraciones de fotos viejitas o maltratadas Fotos infantiles Y todo lo relacionado a la fotografía Edición de video para bodas 15 años O spot publicitarios Instructor de vals para 15 años Además de formateo de PC Laptop Se actualizan y se ponen programas Contactanos al teléfono 44 51 15 62 52 Fotógrafo Pacheco Uriangato Guanajuato Pregunta por los paquetes que tenemos De acuerdo a tus necesidades Taquería el travieso Ya contamos con carne al pastor por kilo Ven por tus tortas sencillas y combinadas Sincronizadas Quesadillas Quesos fundidos Atención y caridad Ya contamos con mayor espacio Visítanos en nuestro nuevo domicilio En Hidalgo Número 38 Frente a la escuela En Uriangato Taquería El travieso Foto Katia Hacemos tus fotos en grande Y le ponemos Los marcos más bonitos Te esperamos En calle Hidalgo Número 50 De Moroleón Casi frente a Banorte De lunes a domingo Foto Katia Corre, corre La mano La escalera El mundo El catrín El mandado La fiesta ¿No tienes todo listo para la fiesta? ¿Qué esperas? Ven con nosotros a Dulcería Más Moroleón Donde encontrarás desde piñatas Desechables Botanas Dulces de todo tipo Regionales, picocitos, caramelos, paletas Y mucho más Visítanos en Morelo número 77 En el 5 de Moroleón Contamos con servicio a domicilio Comunícate o llámanos Al teléfono 688-1964 O búscanos en Facebook Como Dulcerías Dulci Más Recuerda Que en Dulcería Más Moroleón Encontrarás Todo para tus fiestas Hogar O negocio No olvides que tenemos Servicio de abarrotes Calidad Atención Y buen precio Solo en Dulcerías Más Endulzando Vidas También visítanos en sucursal Uriangato Calle San Miguel Número 40 Colonia Centro A media cuadra Del Mercado de Uriangato En Frutería Karina Encontrarás los mejores precios En abarrotes en general Fruta y verdura fresca todos los días Al mejor precio También contamos con Cremería y salchichinería Carnes frías y lácteos Especies para dar el buen sazón a la comida Visítanos en calle Juan Escutia Número 4 Frente al mercado En Uriangato Abrimos todos los días Frutería Karina A tu servicio Mariscos la Condesa Te invita a su gran inauguración Este sábado 23 de enero Ven y disfruta de sus deliciosos platillos Del mar a tu mesa No faltes Juárez Número 44 En Moroleón Nuestro número 445 158 8569 Mariscos la Condesa Te invita Mini Super del Bajío Siempre encontrará los mejores precios de la región Abarrotes en general Desechables Tintes Papelería Perfumería Lácteos Carnes frías Verduras y putas frescas Estamos en el mes más bonito Febrero de enamorados Ven y compra tu regalo Al amigo, novio o novia Al ser más querido Solo aquí en Mini Super del Bajío Estamos en calle Francisco Marquez número 34 En Uriangato Música 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 Quiero que mis amigas sin que se ofendan me dejen sola Porque me da vergüenza llorar con ellos mis sufrimientos Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El día que necesito que me reanimen y me consuelen Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Era quien yo adoraba y sin embargo me traicionó Cartas, retratos viejos que hacen más triste mi soledad Porque meten recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Ay, chiquitito Ay, chiquitito Échale bonito Lolo Guzmán Sí, señor Noice ¡Cesco! Noice Quiero que mis amigas, sin que se ofendan, me dejen sola. En la gira que tuviste con la banda Flor del Campo de Salvatierra, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tuviste como que un sí y un no en ese momento para verte? Pues al principio fue un buen sí, ya después me desanimé un poquito porque a mí me hablaron porque no iba a ir la vocalista, pero después sí recibí la vocalista y yo decidí, pues qué les parece si siempre no voy, mejor se va a ella, pero ellos me comentaron, no, te vas con nosotros. Tuve una mala experiencia con ella que rápidamente, nada más te voy a decir, me dijeron que era un poquito agresiva, pero lo bueno es que ellos ya me lo habían advertido, pero pues no pasó a mayores, simplemente se sintió por la aceptación del público que yo tuve en México y yo pienso que fueron celos, pero esa fue, pues fue una mala experiencia, pero a la vez me queda bonita experiencia porque fueron muy cálidos y muy buena onda conmigo la vida. Una de las otras bandas que también nos informaron que estuviste fue la de Santa Cecilia, ¿verdad? Sí, de hecho estuve ahí cerca casi de tres años con la Santa Cecilia de Don Polo de la Gervasio Mendoza, excelente banda, para mí yo pienso que es una de las mejores bandas de por aquí porque sin ensayar con ellos, nada más me dijeron aquí está el preto de las canciones, te esperamos en tal tocada, me fui, nada más Don Polo me decía, cantame un pedacito rápido, me daba el tono y de volada, se hacía la cosa por eso, es de ser muy buena banda. ¿En qué estuvo que fue que abandonaste la banda? ¿Por qué? Ya después me salí porque se me complicaba mucho, como me quedaba muy retirado, pues la Gervasio Mendoza es municipio de Valle, se me complicaba un poco. ¿Has tenido alguna pausa en tu carrera de este año, del tiempo que llevas de 16 años a ahora 32, 26 años? Ajá, sí, de hecho tuve una pequeña pausa como de dos años cuando nació mi niña, era muy imperativa, en ese entonces andaba con el tecladista Terry, se bajó un poquito el trabajo, él se enfocó más en trabajar en un bar y me ausenté como dos años. ¿Esos dos años qué sentiste que te hacía falta ver en tu mundo? Ay, pues mucha melancolía, mucha melancolía, de hecho a veces lloraba, sentía que me hacía falta esa otra parte de mí, y pues fue muy triste, en verdad sí fue muy triste. ¿Cómo fue tu regreso después de que pasaron dos años? ¿Cómo fue tu regreso? ¿Qué sentiste con él? ¿Naciones? Pues de hecho tuve la invitación del Grupo Ritmo Latino de mi amigo José Luis, él fue el que me hizo la invitación. Duré cerca de dos años con él, más o menos, y ya después de que duré con, antes de salirme de ellos, grabamos dos temas, tengo dos temas con Ritmo Latino. ¿Qué es lo que nos traes a nuestro público ahorita para que no se vayan a ir porque tenemos más información? ¿Qué nos traes de sorpresa? Bueno, pues los invito a que vean otro video más, no se pierdan estos videos, están muy bonitos, chequenlos. ¿Qué nos traes de sorpresa? ¿Qué nos traes de sorpresa? Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Qué nos traes de sorpresa? Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Qué nos traes de sorpresa? Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y esto es A estilo de Lulú visual ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciega Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me sentí en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Cuéntanos Lulú ¿Cuáles han sido las canciones que has grabado? Y cuéntanos sobre el disco que tienes para nosotros próximamente Pues están muchos temas De las bandas Que ahorita andan sonando Que es la IMS La adictiva Inversiones acústicas Que es lo que realmente Les ha gustado mucho Me han pedido También de banda Dicen que les gusta mucho De banda Esperan también Escuchar algo tropical Porque pues no creas que Lulú No tiene su voz versátil Así como es de romántica Así es de guapachosa Porque ya en la sangre Traigo Bueno, chilango Soy de México Este Pues ya es algo que nace Pero próximamente Va a salir el disco Que de hecho Ya está ¿Qué recuerdas De cuando estuviste Con el club musical Que nos puedas compartir? Pues también son experiencias Muy bonitas Recuerdos de mi amigo Jera Carrillo Me hizo una invitación Cuando ya estaba Por terminar el grupo Ritmo Latino Me hizo una invitación Y claro que sí Hasta ahí estuve Muy a gusto De hecho le doy las gracias El tiempo que compartí Con él Los escenarios Este Con mis compañeros Con Nancy Mi otra compañera Vocalista también Nos adaptamos muy bien Y muy buena cantante También ella ¿Cuál fue tu experiencia Al momento de que El grupo Dueños del Amor Te invitó a participar En un video play Pues me quedé en show Porque dices ¿Qué hago aquí? Pero realmente Son cosas Que nunca has hecho No sabes cómo hacerlo Pero Conforme se van dando Las cosas Va fluyendo Todo va fluyendo Fue una experiencia Bonita Hermosa De hecho Ya después de que Grabamos su videoclip Grabé dos temas Con él En su disco ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Si te sentiste a gusto? ¿Si? ¿Fluiste? ¿Cómo eres tú? Claro que sí Eran muy buenos compañeros De hecho El dueño mayor Que es Regino Recuas Él fue uno de mis compañeros En la banda Sky Blue Estaba el Terry También de tecladista Ya había compañeros Que los conocían Que lamentablemente Pues falleció El dueño mayor De Dueños del Amor Que es mi amigo Regino Recuas Las condolencias Para su familia Siempre va a estar aquí En mi corazón Sonia agradecida Por ese videoclip Y los dos temas Que me incluyen ¿Grabaste algún tema Con grupos de grupo? Claro que sí Grabé dos temas La de tu boca Dice no Y tanto que te quiero Es una chicanita De las viejitas Donde apenas empezaba Selena Pintanilla ¿En la actualidad Sigues como solista O estás en alguna agrupación? De hecho Ahorita estoy en una agrupación Que se llama Casinos Es una agrupación Bueno para mí Buena Muy buenos compañeros Muy respetuosos Los quiero Y los estimo mucho Pero sobre todo Los respeto Porque cada uno de ellos Tiene su esencia Su trayectoria Y respetan también Mi gusto Como solista Me apoyan De hecho me apoyan En mis videos Que estoy subiendo Nunca me han dicho No hagas esto Me vacila Porque es una identificación Que me doy con ellos Porque no me privan De lo que me gusta Pero Enseguida De esto que les comento Vámonos con otro video Mis amigos No se vayan Esperemos Y sigan con nosotros Para que sigan Conociendo más De esta estrella Y esto es A estilo de Lulú Guzmán El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que lo que se va a hacer Dime que no está prohibido Dime que no está prohibido Quizás me animo Y te pido Verte el sábado A las diez El color de tus ojos Se robó Se robó mi atención Me gustar Me gustas Y si ves que lo que se va a hacer Y si ves que me sonrojo Y eso es lo que se va a hacer Y eso es toda la verdad Si te burlas Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Motopartes Madero En Motopartes Madero Encontrarás un amplio surtido En piezas y accesorios Para tu moto De la mejor calidad Tales como Aceites Focos LED Rines Llantas Cámaras Cascos certificados Y muchas cosas más Visítanos en la calle Francisco y Madero Número 52 de Moroleón O en nuestra página de Facebook Motos y Partes Madero Nuestro servicio de horario De lunes a sábado De 9 a 8 de la noche No cerramos para comer Y los domingos De 9 a 2 de la tarde Motopartes Madero Cirujano Dentista Raúl Ramírez Torres Le ofrece sus servicios En limpiezas Amalgamas Resinas Placas Puentes fijos En porcelana Y metal cerámico Extracciones Fuentes removibles Flexibles Guardas Ocusales Y otros servicios más Visítenos En la calle 5 de mayo Número 91 De Uringato Para brindarle un servicio Odontológico Completo Y de calidad Con un precio económico Y facilidades de pago Estoy a sus órdenes De lunes a viernes 5 de mayo Número 91 Uriangato Citas al teléfono 445 45 7 62 60 Y al celular 445 103 08 81 No sabes que comer hoy Ven a Rosticería Fer Y llévate un pollo y medio Por 200 pesos Con 5 ingredientes Papas Totopos Arroz Chiles Y cebollas Junta 12 compras De Rosticería Fer Y el siguiente es gratis Registrate aquí En la Rosticería Fer Estamos en calle Pipila 140 En Moro León Servicio a doble cilio Al teléfono 445 103 83 68 Salón The Roast Tiene para usted Los siguientes servicios Maquillaje para novia Social y fantasía Uñas acrílicas Escultural Gel de 21 días En tu propia uña Peinados Pedicure Balayage Extensiones Cortes Mechas Rayos Tintes Venta de productos Para el cuidado De tu cabello Tratamientos capilares Para cabellos teñidos Procesados O maltratados Relajantes Y alaciados Depilación facial Y corporal Estamos en calle Salvador Urrutia Número 55 Colonia Centro de Uriangato Atendemos solo con citas Al whatsapp 445 110 86 89 Salón The Roast Cerrajería Juárez Se hace programación de llaves Automotriz Llave con chip Y programación de control remoto Así como aperturas de cajas fuertes Y cerraduras de casa Estamos en calle Juárez Número 124 En Moroleón Fotografía y video pacheco Ofrece los siguientes servicios Fotografía digital Video en HD Ampliaciones Cuadros Texturizados Restauraciones de fotos viejitas o maltratadas Fotos infantiles Y todo lo relacionado a la fotografía Edición de video para bodas 15 años O spot publicitarios Instructor de vals para 15 años Además de formateo de PC Laptop Se actualizan y se ponen programas Contactanos al teléfono 44 51 15 62 52 Fotógrafo pacheco Uriangato Guanajuato Pregunta por los paquetes que tenemos De acuerdo a tus necesidades Taquería el travieso Ya contamos con carne al pastor por kilo Ven por tus tortas sencillas y combinadas Sincronizadas Quesadillas Quesos fundidos Atención y caridad Ya contamos con mayor espacio Visítanos en nuestro nuevo domicilio En Hidalgo Número 38 Frente a la escuela En Uriangato Taquería El travieso Foto Katia Hacemos tus fotos en grande Y le ponemos Los marcos más bonitos Te esperamos En calle Hidalgo Número 50 De Moroleón Casi frente a Banorte De lunes a domingo Foto Katia Corre, corre La mano La escalera El mundo El catrín El mandado La fiesta ¿No tienes todo listo para la fiesta? ¿Qué esperas? Ven con nosotros a Dulcería Más Moroleón Donde encontrarás desde piñatas Desechables Botanas Dulces de todo tipo Regionales, picocitos, caramelos, paletas Y mucho más Visítanos en Morelo número 77 En el 5 de Moroleón Contamos con servicio a domicilio Comunícate o llámanos al teléfono 688-1964 O búscanos en Facebook Como Dulcerías Dulcimas Recuerda que en Dulcería Más Moroleón Encontrarás todo para tus fiestas Hogar o negocio No olvides que tenemos servicio de abarrotes Calidad, atención y buen precio Solo en Dulcerías Más Endulzando Vidas También visítanos en sucursal Uriangato Calle San Miguel número 40 Colonia Centro A media cuadra del Mercado de Uriangato En Frutería Karina Encontrarás los mejores precios En abarrotes en general Fruta y verdura fresca todos los días Al mejor precio También contamos con Cremería y salchichinería Carnes frías y lácteos Especias para dar el buen sazón a la comida Visítanos en calle Juan Escutia Número 4 Frente al Mercado de Uriangato Abrinos todos los días Frutería Karina a tu servicio Mariscos la Condesa Te invita a su gran inauguración Este sábado 23 de enero Ven y disfruta de sus deliciosos platillos Del mar a tu mesa No faltes Juárez número 44 en Moroleón Nuestro número 445-158-8569 Mariscos la Condesa Te invita Mini Super del Bajío Siempre encontrará los mejores precios de la región A barrotes en general Desechables, tintes Papelería Perfumería Lácteos Carnes frías Verduras y putas frescas Estamos en el mes más bonito Febrero de enamorados Ven y compra tu regalo Al amigo, novio o novia Al ser más querido Solo aquí en Mini Super del Bajío Estamos en calle Francisco Marquez número 34 En Uriangato Ya para finalizar Ya casi estamos terminando De este bonito recorrido Cuéntanos ¿Cómo fue que llegaste a cantar En la quincea Otrella Diosesana? Pues se nos hizo Se nos hizo más bien de hecho La invitación Cuando estaba en ritmo latino Yo de hecho soy cursillista Para mí fue muy gratificante Que nos hicieran la invitación De hecho también grabé un tema Para la Utrella Diosesana Y al cantar ahí En la Utrella Pues imagínate Cantarle al patrón Al que me dio este don Tan grande Lloré Yo realmente Tengo que decir lloré Porque imagínate Estarle cantando A mi Padre Santísimo Fue una experiencia Que jamás Que jamás voy a olvidar Tal un día ¿Qué te impulsó A seguir con tu carrera A ese momento En el que tú estuviste ¿Qué dijiste? Este es el futuro Seguimos adelante Claro que sí Yo pienso que Para mí las cosas Se dan en el momento Que se tienen que dar Solamente Dios sabe Porque quiso que yo estuviera En esta Utrella Cantarle para Él Para mí fue un honor Cantarle a Él Porque nunca pensé Estarle cantando a Él Y estar frente A tanta gente Vino gente De diferentes partes Que ni conoces Pues fue muy gratificante Bueno Llorú Hoy por hoy Es todo Fue un gusto Que nos dieras Tu tiempo Una parte de tu tiempo Porque obviamente Tienes cosas que hacer Nos dio muchísimo gusto Saber Parte de tu vida Tu Llorú Guzmán La voz romántica De Bian Gato Que A pesar de todo Lo que nos ha contado Llorú Es la muestra viva De que si se puede cumplir Ese sueño Que tú tengas Que sientes Que no se va a hacer realidad Que si se puede Con esfuerzo Y dedicación Y con atención Claro que si El querer es poder Véanlo en mi experiencia Empecé desde los 16 añitos Tengo ya 31 años Este No dejen caer sus sueños Aunque sea Ya grande Pero estoy logrando Mis metas Y mis gustos Que sigan Que no No paren Cuando empiecen No paren En la verdad Bueno Llorú Increíble Estar aquí Acompañándote El día de hoy Y que tú estés Aquí con nosotros Esto fue Todo por hoy ¿Algo que quieras Agregarlo de tu parte? Pues sí Los invito A que me sigan En mis redes sociales Que es Facebook Y Youtube Me encuentran Como Lulú Guzmán Este Los invito De hecho A que se suscriban En mi página De Youtube Este Ya saben Que sus likes Sus comentarios Son bien recibidos Que si Ustedes No nos apoyan A nosotros Como músicos Como cantantes Realmente no somos Nada Los quiero mucho De antemando Gracias Por ver Esta entrevista A todos los que se comunicaron A todos los que me dan like Sobre todo los que comparten Bendiciones Y Esperemos Estar nuevamente aquí Con Imagen TV Pero antes de irnos Lulú Cuéntanos ¿Cuál es tu nombre Tu nombre ¿Cuál es tu nombre verdadero? Pues mi verdadero nombre es María de Lourdes Guzmán Díaz Pero me encanta Que me digan Lulú Por eso se me quedó Lulú Guzmán ¿Qué dijiste? Lo que me gusta Para interpretar Lo que soy Claro que sí Algo más Cariñoso Algo más Romántico Bueno pues Para finalizar Les mandamos Este último Videito Que tenemos aquí De nuestra Estrella Cantante Lulú Guzmán Y se los estamos pasando Y esto es A estilo B Lulú Guzmán Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te han puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No pasa y se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te han puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No pasa y se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te han puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No pasa y se olvida Y no lo merecía Este es su canal Lluvia de estrellas Los invitamos a que nos sigan Y estén al pendiente De todas las transmisiones Que estamos haciendo También te invito A que nos sigas En nuestras redes sociales Que es Facebook Instagram Y Youtube Nos puedes encontrar Como Imagen TV Tu canal Muchas gracias Por estar conmiendo